Nos van a cruzar, nos desesperen Va conmigo, va bendecido Estamos amigos, muchas gracias Pero ya la tenían, ya no me querían Y llamanle, muchas gracias, muchas gracias Y llamanle, muchas gracias que vieron, muchas gracias Y llamanle, muchas gracias, muchas gracias Hasta buenas noches Por que no se aburran Van apoyando la cultura mexicana No pongan reggaetón Una flecha en el aire, cielito lindo Tiro a tu mío Él la tiró jugando, cielito lindo Y a mí me tiró Ay, 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 ay Gran cruelería Que si tú no la curas, cielito lindo Cuando pierdo la vida Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo Los corazones Los corazones De la sierra morena, cielito lindo Viene pasando Monta de oquitos Monta de oquitos Cielito lindo de contra abajo Es el lunar que tiene, cielito lindo Junto junto a la boca No se lo desamay, cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo Porque cantando se alegra, cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo Los corazones El maris El maris El maris El maris El maris Gracias por ver el video.